El maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y el maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada. Paco, te saludo con mucho gusto. Buenos días todavía. Vicente, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime. Buenos días. Principios de semana. Mira, estaban hablando del periódico español, que es un tema que tuvimos el fin de semana allá con Jaime. Y nada más, déjame decirte, yo siempre he pensado hace mucho que son un periódico panfletero y chayotero. Y lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? Lo digo en 2014. En 2014 están las fotos, ahí está todo el evento. Recibieron, Prisa recibió, por lo menos para apoyos del país, 130 millones de dólares del Grupo Atlacomulco. 130 millones de dólares a través de Roberto Alcántara Rojas. Mira, si no saben quién es, es un tipo que nació en Acambay, pegadito a Atlacomulco. Es un tipo que es hijo de Jesús Alcántara Miranda, el patriarca o uno de los patriarcas del Grupo Atlacomulco. Y nada más hay que recordarles que lo recibió Juan Luis Sebrián, que era el mandamás del país. Sí, y hay que recordarles que también esos mandamás del país, de Prisa, que son los mandamás del país, recibieron 130 millones de dólares, 130 millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto para imprimir libros a través de la Conalitec. Yo no le llamo a otro, no le veo otra cosa más que nombre de Chayo. Porque ¿a quién van? ¿Sí? A un periódico como El País. ¿Y quién los recibe? ¿Y quién los entrega? ¿Y a dónde tienen a Peña ahora? ¿Sí? Entonces, para mí el periódico El País hace mucho, es un periódico en ocasiones muy panfletero y que oculta o que se oculta bajo la máscara de la democracia. Pero mira, pues ya están ahí, están los documentos, están los datos. ¿Cuánto duró el amaciato del Grupo Atlacomulco a través de Roberto Alcántara Rojas con el Grupo Prisa? Pues como siete años. No, no, espérame. Menos. Ocho, diría Peña Nieto. Sí. Y con Peña, pues Peña les dio todo el dinero para que imprimieran libros de educación. Así que para mí ese es el periódico El País. No recibieron los reporteros, pero recibieron los mandamás del periódico El País. Y eso, mira, lo hemos dicho una y mil veces. No tiene otro nombre que Chayo. Así es. Bueno, déjame saludar también al maestro Jaime Hernández. A ambos les agradezco que en estos últimos días de la semana, jueves, viernes, hayan estado dándole seguimiento, cobertura al caso, al juicio de Genaro García Luna. Mi querido Jaime, agradecido desde el fondo de mi corazón. Te mando un abrazo. ¿Cómo estás? No tienes por qué, querido Chente. Yo ya te he dicho que si yo respaldo a Sin Censura es porque creo que Sin Censura es un proyecto informativo que merece mucho la pena, sobre todo en el contexto histórico que vivimos en México. Así es que aquí me tienes, querido amigo. A ver, ¿por dónde entramos? A ver, miren, yo me presenté en la mañana, creo que si se respeta la lista que se dejó, mañana nos concedería la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero yo le quiero proponer una reflexión. Si con lo que hoy se sabe, luego del juicio contra Genaro García Luna, que obviamente no es todo lo que queríamos escuchar. Pero imagínense, con lo que hoy sabemos, no tiene elementos como para analizar, cambiar de opinión. El presidente se ha mantenido con esto de, perdón sí, olvido no, de no lanzar investigaciones contra los expresidentes. Pero hoy tenemos a dos expresidentes cuestionados, por cierto, muy activos promoviendo marchas contra el gobierno, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y fueron estos personajes los que apapacharon, encumbraron y convirtieron en un superpolicía a Genaro García Luna. Es de sabios cambiar de opinión. Por lo menos necesitamos, y bien me decía don Mario Toledo, nuestro jefe de información, pues una comisión de la verdad. tener claridad, una comisión de la verdad que esclarezca delitos de delincuencia organizada y narcotráfico desde los pinos, desde lo más alto del poder político en nuestro país. Bueno, al menos en los sexenios de Felipe Calderón y de Vicente Fox. ¿Voy bien o me regreso? Y se los pregunto, Paco, porque también estaba viendo lo que publica la querida Nancy Flores de la revista Contralínea y habla de los personajes que han sido cercanos a estos gobiernos como el de Felipe Calderón, que están metidos en toda esta situación. Dice ella que estarían implicados por acción u omisión los integrantes del Gabinete de Seguridad en tiempos de Calderón. El general Guillermo Galván Galván, quien fue secretario de la Defensa Nacional y tuvo control de la sección segunda encargada de la inteligencia militar, misma que en aquel sexenio tuvo la plataforma Pegasus, considerado el malware más avanzado a nivel mundial para el espionaje y con el que presuntamente combatían al narcotráfico. El almirante Mariano Francisco Sáinez Mendoza, secretario de Marina y quien estuvo al mando del área de inteligencia naval, que por cierto, este exfuncionario ya fallecido, tuvo estrecho contacto con las autoridades estadounidenses a lo largo del sexenio. Francisco Ramírez Acuña, quien presuntamente sí habría hablado con Calderón de los nexos de García Luna con el crimen organizado. Juan Camilo Mourinho, fallecido. Fernando Gómez Montt. Francisco Blake Mora, fallecido. Y Alejandro Poiré, secretarios de gobernación en aquel sexenio y quienes tenían entre sus funciones garantizar la seguridad interior, participar en la política pública de la guerra, para coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública para la operación de la Plataforma México e incluso hacer inteligencia civil a través del CISEN. Eduardo Medina Mora, Marisela Morales y Arturo Chávez Chávez, quienes en aquel sexenio, en el de Calderón, se desempeñaron como procuradores generales de la República. Germán Martínez Cázares, Salvador Vega Casillas y Rafael Morgan Ríos, quienes fueron secretarios de la función pública y estaban encargados de fiscalizar la evolución patrimonial de todos los servidores públicos, incluido Genaro García Luna, Agustín Carstens, Ernesto Cordero Arroyo y José Antonio Meade Omítex, candidato presidencial del PRI, secretarios de Hacienda y Crédito Público en el Calderonismo, los que le autorizaron recursos a García Luna para la compra de sistemas de espionaje, Patricio Espinosa Castellano, secretaria de Relaciones Exteriores, quien estuvo al frente de las negociaciones con Estados Unidos y la cooperación con el país vecino para la llamada Iniciativa Mérida. Y, en fin, hace un mapeo, Nancy Flores, en la revista Contralínea sobre estos personajes. Por eso, yo pregunto, ¿y ahora qué le proponemos al presidente Andrés Manuel López Obrador, mi querido Paco, sin afán de amarrar navajas ni de confrontar al contrario? Lo que queremos es que en México haya claridad de todo lo que no se dijo, por ejemplo, en el juicio contra Genaro García Luna, pero podemos empezar con lo que ya sabemos, con lo que hoy sabemos. ¿O tú cómo la ves, Paco? Mira, Vicente, yo incluso acortaría un poco la línea, la lista, que la dimos ya sin censura, pero yo la acortaría. Hay varios personajes que son fundamentales. Uno es Guillermo Valdés Valdés, que fue director del CISEN con Calderón. Él tenía, él tenía el expediente secreto de Genaro García Luna, que es el que recibí yo, ¿sí? Para el Señor de la Muerte. Él lo tenía, que ahora se está deslindando, lo defiende, está Alejandro Puárez, ciertamente, sí, que también tuvo, y que también fue director del CISEN, que tuvieron los expedientes. Está Santiago Cril Miranda, que fue secretario de Gobernación con Fox, y ahí tenían el CISEN, porque dependía de él, tenía el expediente secreto de Genaro García Luna. Está, tiene razón, Fernando Gómez Montt, que fue secretario de Gobernación, y fue militante del PAN, hasta, bueno, este, hasta que renunció, pero que era gran amigo de Genaro García Luna. Está, ciertamente, están los dos presidentes, ¿sí? Fox y Calderón. Está Margarita, está Martita Sagún. Entonces, mira, podemos hacer una lista seria de quienes tenían acceso a los expedientes de Genaro García Luna. A Alejandra Sota Mirafuentes, que fue la directora de comunicación social del gobierno de Felipe Calderón. Alejandra Sota Mirafuentes fue la responsable de preparar, supervisar aquel programa que le dieron a Televisa por 120 millones de pesos, el equipo que no sé qué era, si novela, telenovela, un cuento, no lo sé, pero que tenía, que tenía el objetivo de preparar la imagen política para alzar la candidatura presidencial de Genaro García Luna. Está Gil Suárt, que es uno de sus defensores abiertos, y que fue un personaje muy cercano a Genaro García Luna y a Felipe Calderón. Entonces, sí, claro que tiene que haber, y para que no sea largo, pero mira, hay una tarea pendiente que sí es bien importante a través de los canales diplomáticos, y esta es la tarea para quien, para el secretario de Relaciones Exteriores, para Marcelo Ebrard. ellos pueden pedir la tarjeta, la carpeta de investigación, aquel millón de hojas, acceso a aquel millón de hojas que tienen los fiscales de Estados Unidos. sé que no es fácil, pero pueden empezar las tareas diplomáticas para saber, ya el Senado de Estados Unidos pidió, pidió la apertura, o pidió entrar acceso a ese millón de fojas, como lo llaman en el Poder Judicial, pues podemos, puede el gobierno empezar a hacer eso, porque se tiene que hacer a través de canales diplomáticos. Así que no, sí, sí hay que hacerlo, y hay, este, mira, está Linda Cristina Pereira Galvez, que ahora es prácticamente la jefa del lavabo de dinero del cártel Calderón Fox, García Luna, así que hay tareas, y hay una lista, y hay una lista de amigos de Genaro García Luna, que lo impulsaban a la candidatura presidencial. ¿Cómo ves tú, mi querido Jaime? Investigación, cambiar de opinión y abrirles investigación, no digo juicio, investigación a los expresidentes, por lo que hoy sabemos, por el juicio, o apuntarle, apostarle, empujar, presionar, por una comisión de la verdad. Mira, yo, ciertamente, yo francamente estoy decepcionado, muy decepcionado, por esta forma en que el presidente ha querido dejar en paz a los corruptos, a los ladrones, a los criminales. Él habló en un principio como, él creía, y sigue creyendo, por lo visto, en una suerte de ley de punto final, como la que abrazaron los argentinos, ¿no? Pero yo creo que en el caso de México, estamos ante un fenómeno completamente distinto. no es la primera vez que yo comparo al presidente Andrés Manuel López Obrador con la figura, esta trágica figura de Girolamo Sabonarola. Girolamo Sabonarola fue un sacerdote dominico, fue un sacerdote dominico, que predicó en el siglo XV, y que libró una intensa batalla contra la corrupción, la corrupción sobre todo de la familia de los Medici, que gobernaba Florencia. Y Girolamo de Sabonarola es conocido por esta famosa frase que es la hoguera de las vanidades. ¿A qué se refiere? Bueno, Girolamo Sabonarola, en el siglo XV, cuando logra que los florentinos se expulsen del poder a los Medici, se lanza una intensa campaña contra la corrupción, obliga a la gente que pongan en la hoguera sus cosméticos, productos de riqueza, se practicó una política de, pues, iba en contra de la vanidad, pero sobre todo de la corrupción. Y en su cruzada contra la corrupción, se le ocurrió meterse con el entonces Papa Alejandro VI. Entonces, imagínate, enfrentarte a la iglesia y al poder de los Medici, le costó muy caro, porque cuando regresaron los Medici, y con el apoyo del Papa, Girolamo Sabonarola terminó en la hoguera con leña verde. Entonces, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, guardando a las distancias, no estoy diciendo que el presidente sea una copia de Sabonarola, guardando a las distancias, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dejado ir con vida, metafóricamente hablando, a Felipe Calderón, y a Vicente Fox, que fíjate que hay que tener en presente una cosa, Felipe Calderón por sí solo, no representa una amenaza seria para el país, lo mismo que Vicente Fox. ¿Cuál es el problema? El problema es que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox son solo dos piezas de lo que es una cruzada internacional de la derecha por echar por tierra a todos estos gobiernos de izquierda que han conseguido conquistar el poder. Lo vimos hace cuatro meses en la conferencia que convocó Mario Vargas Llosa bajo esta fundación de la libertad, es una fundación que lucha a favor de la libertad en todo el mundo, son todos de extrema derecha, y en esa conferencia Felipe Calderón habló de la amenaza que representaba a López Obrador, habló que López Obrador estaba arruinando, echando a perder el país, dijo que nunca había habido tantas muertes y violencia bajo la presidencia de López Obrador, incluso menos que en mi presidencia, elogió la labor de Carlos Loret de Mola, a quien presentó como un perseguido político de Andrés Manuel López Obrador, y lo hizo en un foro donde encontró eco con personajes, estaba a su lado José María Aznar, y entonces esta gente no actúa por sí misma, forma parte de unas organizaciones que realmente se han tomado muy en serio, lanzarse contra gobiernos que han sido democráticamente electos, ahí está el caso del Perú, entonces yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, les ha puesto la verdad muy fácil, el retorno a la vida política a personajes como Vicente Fox o Felipe Calderón, yo creo que no se trata aquí de incitar a la violencia, a crucificar a Vicente Fox o Felipe Calderón, no, simple y sencillamente yo sí creo que es hora, ya es tiempo, de que estos dos personajes que están, siguen conspirando, en contra de Andrés Manuel López Obrador, y contra todos los ciudadanos que creen que ya llegó el tiempo de que se le dé una oportunidad a la izquierda o al centro izquierda, ya es tiempo de que esta gente deje de tocar los huevos, así, literal, y yo creo que esta gente merece que sean llamados a rendir cuentas, porque se han servido hasta la fecha de organizaciones afines que lo siguen legitimando, de columnistas, periodistas que lo siguen presentando como los mejores políticos que ha tenido México, así es que yo sospecho que comparto, esto no lo hemos hablado tú y yo Vicente, pero yo sospecho que tú y yo compartimos la frustración de muchos mexicanos que consideramos que estos personajes no entienden lo que es la democracia, y no la entienden porque no han entendido que si el presidente de México no ha querido perseguirlos o convertidos en perseguidos políticos, es porque el presidente de México desea que ahora sí se produzca una transición pacífica a la democracia, pero esta gente insiste una y otra vez, una y otra vez a lanzar este tipo de embestidas, que son embestidas que lo preocupante para mí son, que cuentan con la bendición de congresistas de Estados Unidos, me refiero al caso de Bob Menéndez, que es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado, y de Michael McCow, el presidente de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, un breve paréntesis, Michael McCow, el actual republicano, el actual presidente del Comité de Relaciones Exteriores, fue quien junto con Henry Cuellar, demócrata por Texas, Michael McCow también es por Texas, impulsaron el tema de la reforma energética, Michael McCow y Henry Cuellar allanaron el camino de Enrique Peña Nieto en la Cámara de Representantes, y le facilitaron el respaldo desde el Congreso, desde la Cámara Baja, para que Enrique Peña Nieto gozara del respaldo del Congreso, de demócratas y republicanos, no hay que olvidar que Henry Cuellar, antes incluso de que fueran las elecciones en México, fue el primero que le alzó la mano a Enrique Peña Nieto, en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, y otro elemento, Bob Menéndez, ¿Bob Menéndez quién es? Pues es un personaje que desde siempre le ha declarado la guerra a México, porque México no apoya el bloqueo contra Cuba, Bob Menéndez se ha convertido en uno de los principales adversarios de México, y en este caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, así es que fíjate, tienes a dos congresistas de Estados Unidos, tienes organizaciones que tienen el respaldo del Departamento de USAID, del Departamento de Asistencia del Presupuesto de Estados Unidos, tienes organizaciones como las que respalda o representa a Mario Vargas Llosa, que reúnen a un montón de gentes que quieren terminar con estos experimentos de las victorias de la izquierda en América Latina. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Ante esta continua embestida, la verdad es que yo me siento muy frustrado, porque veo que los enemigos le han crecido como enanos al presidente, y no me preocupa, fíjate, no me preocupa la marcha de ayer, porque yo considero que la marcha de ayer fue sobre todo un espejismo. La marcha de ayer para mí es un espejismo, ¿y por qué digo, no es que quiera yo faltarle el respeto a los que por convencimiento legítimo decidieron ir al Zócalo? No, no, no. ¿Por qué considero que esto es un espejismo? Porque esta marcha, esta marcha difícilmente va a tener una traducción práctica en las urnas. El hecho de que la oposición haya conseguido llenar al Zócalo no significa que vayan a ganar en las elecciones a Coahuila, en las elecciones del Estado de México y en las elecciones del 2024. Por eso digo que es un espejismo. Hay gente que tú las escuchabas hablar y decían, no, es que esto es contra mi voto, esto es contra mi credencial, quieren desaparecer a línea. O sea, gente muy desinformada. Por eso creo que la marcha de ayer en muchos sentidos no tiene una raíz profunda en la tierra. Es un espejismo. Y como se suele decir, el que muere o cae víctima de un espejismo merece un buen funeral. Ahora, ¿cómo entendemos las declaraciones de Pablo Gómez? Estaba leyendo este artículo de Milenio, mi querido Paco, mi querido Jaime. Y la verdad, es difícil de digerir que nada más han encontrado, dice Pablo Gómez, una cuenta de 21 mil pesos en México. Ni propiedades, lujos o dinero. Las autoridades mexicanas apenas le han podido encontrar a Genaro García Luna 21 mil pesos en contraste con los más de 745 millones de dólares que el gobierno federal intenta recuperar de Estados Unidos el dinero que transfirió para la compra de bienes muebles e inmuebles como casas de lujo, automóviles de colección. Pero en México no hay rastro de fortuna alguna. Y su círculo más cercano, el entorno de García Luna cuenta con 25 millones de pesos. Esto, en el marco de el amparo concedido a Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, que cuenta con 10 cuentas bancarias que contaban con pocos fondos, pues la mayoría está en Estados Unidos, pero actualmente la UIF mantendría congelados cuatro millones de pesos de cuentas de empresas y personas directamente vinculadas a la red del exsecretario de Seguridad Pública, además de medio millón de pesos de sus socios y los 21 mil pesos del propio García Luna. Por eso, por eso creo que es relevante definir y de aquí para adelante ¿qué? A ver, Paco, ayúdanos. No, mira, Vicente, primero, sí, ¿por qué no hay rastro del dinero? Eso es muy comprensible, es muy comprensible, no ahora, no ahora, desde los 80, principios de los 80, los funcionarios mexicanos corruptos ya sabían cómo esconder el dinero, es decir, tenían el camino seguro a los paraísos fiscales, por ejemplo, ya sabían que en Panamá les cobraban una comisión por poner el dinero en los bancos de Panamá, de ahí transferirlos para perderles el rastro a paraísos fiscales como Turcas y Caicos, como las Bahamas, como Barbados, transferirlos a cuentas de bancos en África y después regresarlos de nuevo y enviarlos a cuentas en Europa, sobre todo a Suiza, es decir, si hay forma de perder el rastro de 745 millones de dólares, yo recuerdo en los 80 un caso de empresarios de Ciudad Juárez que perdieron millones y millones de dólares porque le entregaron a un empresario del Paso allá en Texas sus ahorros y ese los trianguló a los paraísos fiscales y resulta que no le encontraron el rastro, es decir, los funcionarios mexicanos corruptos ya saben cómo operan los paraísos fiscales, de eso no hay ninguna duda, cuando empezó el juicio, recuerda lo que dijimos es pues no importa lo que salga, lo importante es que México tenga bases suficientes para iniciar investigaciones a Genaro García Luna y a todo el séquito que lo sigue y ese séquito incluye a Calderón y a Vicente Fox, a Margarita y a Martita, sí, lo importante es que no podemos anclarnos en lo otro, pero sí deben trabajar para cuadrar una investigación seria, formal, si no tiene razón Jaime, si mañana o pasado estos personajes que hay que decirlo no actúan solos, son grupos nacionales y grupos internacionales de la derecha que han vivido conspirando desde el primer día que ganó el presidente López Obrador, pues mañana van a tener herramientas conjuntas con los empresarios de aquí que apoyan ese grupo de la extrema derecha para dar un golpe blando, no al presidente, a López Obrador porque prácticamente el día termina y va a terminar bien, pero si al que sigue es decir, les va a dejar la mesa puesta para conspirar, pero para conspirar con éxito, no, yo creo que sí debe haber, el dinero no debe preocuparnos, deben trabajar más todavía, sí, ciertamente, pero te digo, la cuestión es que los funcionarios mexicanos lo conocen, cómo funcionan los mecanismos bancarios internacionales para esconder dinero, para esconder propiedades, para triangularlas y ponerlas a nombres de terceros, recuerda, por ejemplo, mira, hay informes en Estados Unidos que los Queenies, la familia del Mencho, de Nemesio Ceguera Cervantes, tiene una fortuna calculada en 50 mil millones de dólares, hay que ver los reportes del Departamento de Estado, 50 mil, y no los pueden encontrar, 50 mil millones, se supone que es el cártel más rico, que es parte del cártel Jalisco Nueva Generación, si hay mecanismos para esconder el dinero incluso en parte de Estados Unidos, aunque finalmente como ellos son los dueños del sistema bancario, terminan encontrándolo y quedándose con él, pero lo que, para lo que no hay antídoto, es para las investigaciones, Genaro García Luna está ya por conspiración, bueno, pues aquí hay que someterlo a una investigación por narcotráfico, a él y a todos los equipos, yo te decía, hay algunos nombres que eran fundamentales en el equipo o en el engranaje político de Genaro García Luna, Guillermo Valdés, Poiré, Alejandra Sota, los dos secretarios de defensa, Santiago Cris Miranda de Vicente Fox y Fernando Gómez Montt de Felipe Calderón, entonces, tiene que haber un hilo conductor que lleve a una investigación, si no, le vas a dar herramientas a los grupos de derecha que ya vimos ayer, si puede ser que la manifestación no represente en el corto plazo nada, las elecciones que se vienen, pero en el futuro, si la derecha no descansa, hay que recordar que tienen recursos para convencer a más de uno y tienen un par de partidos políticos que están con ellos. Mi querido Jaime, me llamó mucho la atención que los que salieron a marchar ayer se hayan dado a la tarea en Friega para bajar esta gran lona que se soltó desde uno de los edificios ahí en el cuadro principal de la ciudad, en el Zócalo y veía como también en algunas otras partes buscaban quitar los los pósters de García Luna, estas imágenes de llamar la atención, ¿no? Que pues que duela tanto, claro que debe de doler, pero también interesante cómo buscan en un control de daños, por ejemplo, señalar falsamente, lo he estado investigando, salvo que alguien me diga otra cosa y que me demuestre con hechos que por ejemplo el gobernador de Sonora Alfonso Durazo quien después del arresto de García Luna fue el encargado de iniciar la limpia de García Lunas de las corporaciones por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando el hoy gobernador de Sonora fue secretario de Seguridad Pública que le achacan que fue secretario particular de García Luna y pues es es mentira me llama mucho la atención que en el Zócalo caló caló hondo la figura de García Luna ligada al pan no puede ser de otra manera que buscaban destruir todo lo relacionado en este sentido y que después se hayan sacado en redes esta campañita que se movió a través de Whatsapp de Alfonso Durazo era secretario particular de García Luna o sea una de las de los brazos del presidente Andrés Manuel López Obrador ligado a García Luna lo que no es cierto ¿cómo ves Jaime? no escucho a Jaime compañeros perdón que perdón ¿ya? sí my mistake perdón my mistake este te decía que mira yo qué curioso a mí también me llamo poderosamente estas imágenes donde gente primero enrabietada hace lo imposible por descolgar el muro donde se ve la figura de Genaro García Luna y el logotipo del pan y luego esta gente que trata de quitar la foto ¿no? de Genaro García Luna declarando lo culpable ¿no? y fíjate yo siempre esa es la ventaja de ser un viejo como dicen el diablo sabe por más por viejo que por diablo yo he sido periodista toda mi vida he recorrido no sé cuántos países donde por lo general ha habido guerras civiles intentonas golpistas golpes de estado y después de todos esos años sabes que he aprendido querido Vicente que las paredes y los muros de las calles hablan las las paredes y los y las y las las los muros de las calles las paredes de las calles hablan porque es ahí donde uno ve reflejado el estado de ánimo de una población de unos ciudadanos yo recuerdo muchísimo una una primera impresión cuando yo regresé recién regresé a México después de 30 años una de las primeras imágenes que a mí me llamó la atención fue en el metro cuando había un espectacular de estas de publicidad de noticiarios y estaba Ciro Gómez Leiva así y la gente ya le había pintado cuernos le había bigotes le había enegrecido los dientes y entonces te das cuenta bueno este informador este presentador de televisión por lo visto no goza de las simpatías populares entonces yo le tengo mucho respeto a las pintadas que aparecen en las calles no siempre no siempre son un fiel reflejo de de la realidad total a lo mejor son una manifestación caprichosa de un ciudadano que a lo mejor cree que un grafitti es arte no 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 pero aquí en este caso era sintomático ver como los muros de las calles ya consignaban un hecho que había causado una tremenda conmoción y como ciudadanos de la derecha y conservadores intentan sabes tratar de negar de negar esa realidad tratando así como changuitos no tratando de quitar de romper eso porque no va para que no sabes no salpique no este echa perder esta ilusión óptica que creyeron que crearon el domingo por eso yo le digo que fue un espejismo porque si tú desoyes lo que dicen los muros si tú desoyes lo que dicen en las pintadas en las calles porque este entonces no estás haciendo bien tu trabajo como periodista no y entonces también te estás dando cuenta que mucha gente que está cayendo y que cayó víctima de la propaganda porque ha sido un bombardeo continuo yo estuve yendo ayer haciendo un ejercicio de zapping en los medios corporativos y es increíble por ejemplo Televisa no parecían presentadores de televisión ni la gente que estaba in situ parecían reporteros todos parecían porristas si aquí está llegando la gente y la gente está muy convencida de que tiene que defender al INE y te quedas ¿what? y entonces pues ya de esto hemos hablado en otras ocasiones lo que llamaba Chomsky manufacturar el consenso ¿no? cómo crear un consenso a partir de una bombardeo de publicidad ¿no? por fortuna ya existen los muros que muchas veces los muros se adelantan en algo que le está pasando o que le va a pasar a la sociedad los muros por eso hay que verlos hay que escucharlos lo que dicen las calles hay que escucharlos lo que dice un vendedor de tacos la que vende tamales hay que escucharlos porque ellos son el eco de los sentimientos que recoge todo un movimiento así es que la verdad a mí se me hizo muy significativo porque desde mi punto de vista es un ejercicio tan futil querer borrar de los muros de las paredes una realidad que está ahí que es palmaria y en muchos sentidos es que tratan fíjate el impacto que crea en la gente este constante bombardeo informativo de poner en tela de juicio la culpabilidad la culpabilidad de Gennaro García Luna y por tanto de Felipe Calderón de Margarita Zavala de Vicente Fox del PAN ¿no? y este entonces francamente fue una de las imágenes que a mí más me llamó la atención este empeño por borrar de los muros por quitar de las paredes una realidad incontrovertible que el PAN está defendiendo como nunca a García Luna y al mismo tiempo se desmarca de García Luna y la gente intenta quitar esto esta imagen que tenemos ahorita en pantalla donde dice García Luna culpable o sea yo no le encuentro sentido para que lo quitan no entiendo y con esto van a callar a los muros de la ciudad con esto van a borrar lo que es una verdad indiscutible por eso a mí me resulta fascinante como la estupidez humana es uno de los elementos que siempre va a estar presente yo la verdad antes yo me irritaba mucho con la gente estúpida desinformada pero tengo que aceptar que forma parte de nuestra realidad sobre todo en un entorno como el que vivimos donde los medios de comunicación han dejado de jugar un papel fundamental en defensa de una auténtica democracia donde los medios de comunicación han dejado de ser fieles custodios de la libertad de expresión y la verdad y donde desafortunadamente las grandes corporaciones han convertido en rehenes a esos medios de comunicación y ya no nos queda a los ciudadanos otra alternativa más que los medios independientes las redes sociales el ruido de la calle la voz de la calle los muros y sus pintas y yo creo que con eso es más que suficiente para que millones de mexicanos estén convencidos de que lo que ocurrió el pasado domingo no hay que espantarse porque yo insisto para mí es un mero espejismo estoy casi convencido de que con este acto multitudinario en las que es que hay imágenes hay una colección de imágenes en la que ves a gente arrastrada por su propia voluntad por sus jefes por sus patrones amenazados con cancelación de contratos amenazados con quitarles un día de salario así es que yo creo que por eso mismo insisto lo pasado el domingo es un espejismo hasta que se nos demuestre lo contrario por cierto me acaba de confirmar Santiago Nieto el extitular de la unidad de inteligencia financiera para esta noche en sin censura nocturno nos vemos por ahí de las 7.30 es lo que me ha dicho me ha confirmado a través de whatsapp Santiago Nieto hoy encargado de la oficina de la procuraduría de justicia del estado de hidalgo quien precisamente denunció este caso de genaro garcía luna cuando fue titular de la unidad de inteligencia financiera y sobre los millones que habría transferido garcía luna desde méxico hacia paraísos fiscales y mantener esta vida de lujos en florida así que no se puede perder la entrevista con santiago nieto hoy alrededor de las 7.30 de la noche de la tarde dependiendo en donde nos esté viendo y escuchando y bueno en momentos en que y creo que esto lo comentaron ya con con toño pero yo se lo quiero plantear al presidente porque este que nos llamó francotiradores de lópez obrador enviados especiales de palacio nacional este personaje raimundo riva palacio que dice que testigos de oídas que reconocieron haber mentido en sus testimonios en la corte que inventaron reuniones donde no estuvieron o apuntaron lugares que no existen fueron suficientes para encontrar lo culpable de todos los delitos que le imputaron pero no para convencer a muchos de su culpabilidad es cierto que recibió sobornos del cártel de Sinaloa realmente no se sabe porque nunca se mostró ninguna prueba de ello protegió el cártel del pacífico tampoco hay evidencia ándale pues por eso me llamó mucho la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy incluso se dijera anonadado por lo que dice Carlos Loret de Mola aunque yo insisto que le hace falta a Carlos explicarnos cómo es que se le fue la nota teniendo a García Luna por algunos años de cuasi vecino por allá en Florida esto es parte de lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera y ya cerramos con los comentarios las opiniones de Paco y de Jaime después de esto por cierto me vas a checar porque me quedé sorprendido anonadado de un reportaje de Carlos Loret de Mola sobre García Luna un editorial a ver si es cierto o sea no una columna pero es un video a ver si lo buscan en donde se lanza contra García Lunas fuertísimo sí es el mundo al revés o sea y dicen que no hay transformación cómo no va a ver está cambiando todo pero busquen lo que lo vamos a poner que me llamó la atención y bueno qué bien ¿no? que se esté rectificando Vicente Fox es un decir que se esté rectificando señor presidente yo tengo otros datos pero bueno respetamos la opinión del presidente yo tengo otros datos porque Carlos Loret de Mola no ha rectificado porque Raimundo Rivapalacio sigue defendiendo a Genaro García Luna porque Carlos Marín sigue defendiendo a Genaro García Luna y alguien que defendió a Genaro García Luna aquí en Sin Censura fue quien en algún momento sería su compañero en el gabinete de Felipe Calderón Javier Lozano el saco de Puz y fíjese nada más solo porque mi pecho no es bodega en esta dictadura nótese mi sarcasmo en esta en este gobierno de la autócrata en este gobierno del tirano del 2022 estos personajes en lugar de aclarar sus relaciones sus vínculos con García Luna escupen veneno y hasta agreden al presidente Andrés Manuel López Obrador y no pasa nada estoy viendo un tuit que acaba de rescatarnos Toño de Javier Lozano precisamente quien llama miserable pendejo al presidente Andrés Manuel López Obrador si bien es en relación a lo de la marcha cuando dijo el presidente que no les importa el pueblo ni la democracia que quieren que continúe la oligarquía que todos los dirigentes de la marcha en defensa del INE son puros mapaches electorales y unos corruptazos Javier Lozano retuitea esto de MBS Noticias y llama miserable pendejo al presidente Andrés Manuel López Obrador y yo le voy a decir lo que le va a pasar a Javier Lozano nada como no le pasó cuando defendió a García Luna pero bueno para cerrar tus comentarios tus reflexiones tus opiniones mi querido Paco Vicente mira bueno es claro que lo van a defender siempre no ahora o lo van a defender o lo van a negar si Genaro García Luna tiene sus carpetas de investigación siempre lo he dicho ya quiero ver al primero que verdaderamente verdaderamente denoste contra Genaro García Luna este y que cualquiera cualquiera de los personajes que hay sueltos en México cercanos a García Luna saque una carpeta de investigación de ese personaje de ese reportero y yo te voy a decir por ejemplo quién es el personaje por ejemplo que para mí sería clave y que y que tendría mucho que ver si su primer jefe de asesores cuando en 2006 lo nombran secretario de seguridad pública Felipe Calderón Genaro García tiene un jefe de asesores por dos años que no se ve nadie sabe quién es este pero que es clave para mantener el orden en ese equipo se llama y bueno voy a decir cómo se llama pero Claudia voy a decir su nombre como lo dice ella Claudia Ruiz Macías pero lo termino yo Claudia Ruiz Macías Salinas sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari ella es fundamental ella fue la primera jefa de asesores por recomendación de su tío Carlos ella no era nada nada andaba por Europa los MCONS andaba por Europa como Claudia Ruiz Salinas todavía cuando en 2006 Carlos Salinas de Gortari la inserta como jefa de asesores de Genaro García Luna entonces bueno yo quiero ver al guapo de aquello todo ese equipo que recibió beneficios apoyos lo que sea de Genaro García Luna quiero ver que se va a hablar no va a hablar nadie va a decir nada el mismo Genaro ha guardado silencio entonces quiero verlos así que no no este ninguno va a hablar este Vicente Jaime nadie va a hablar lo van a guardar tienen ases bajo la manga y por eso si urge de veras yo si creo que urge una investigación seria formal contra algunos de estos personajes que incluyen a los dos expresidentes Vicente Fox a Genaro García Luna Felipe Calderón y Nojosa y la relación que ellos tuvieron con Genaro no se puede en este caso aducir a la cadena de mando mira muchas veces uno lo que hacían personajes como Genaro es decir se rompió la cadena de mando porque el soldado no obedeció al teniente el teniente no obedeció al capitán y ahí se quedaba aquí no hay nadie más para arriba el general cinco estrellas era el presidente de la república y todos los demás eran cuatro estrellas o tres y Genaro era cuatro estrellas así que tiene el acceso directo a los expresidentes no puede romperse la cadena de mando son los expresidentes es él y son los titulares de gobernación que lo protegieron lo cuidaron y lo llevaron y son dos en concreto Santiago Cril Miranda Fernando Gómez Montt que hoy es famoso por su sobrina Inés Gómez Montt y los dos directores del CISEN que conocían y debieron tener en sus manos los expedientes de Genaro García Luna si no lo conocían pues en qué manos estaba la seguridad nacional de este país Vicente así que nadie va a hablar Mi querido Jaime ¿con qué cerrarías tú? Pues yo cierro con una reflexión que tiene que ver mucho con lo que el presidente se ha congratulado lo hizo hace unos días en el caso de quienes participan en el programa de Televisa a tercer grado en la que dice el presidente pues a mí me da gusto que esta gente haya comenzado a cambiar de opinión ya no es una defensa tan vehemente de García Luna y también celebró el hecho de que Carlos Loret de Mola también se dejó sorprendido y dice bueno por lo menos ya no ya no defiende ya presenta García Luna como lo que realmente es ha sido y sigue siendo y dice el presidente a propósito de una una entrega en la que Loret de Mola insiste de forma torticera engañosa en que en el juicio de Nueva York se mencionó el pago de 7 millones de dólares a Andrés Manuel López Obrador entonces yo francamente este tipo de indulgencias el presidente es muy indulgente a veces con algunos periodistas yo lo entiendo es político el presidente y pero a veces no es bueno o no es sabio quedar bien con el sabes con el diablo con Dios y con el diablo yo creo que y además yo entiendo perfectamente que el presidente lo que ha dicho hoy lo que pudo haber dicho en relación a los periodistas de tercer grado de Televisa a lo mejor lo hizo en una demostración habitual de su de su más sutil sarcasmo pero el problema es que en México la gente a veces no entiende el sarcasmo no entiende el sarcasmo y mucha gente piensa que después de todo el presidente se congratula sinceramente de que estos periodistas o informadores hayan cambiado de punto de vista a mí no me convence porque yo creo que estos periodistas estos informadores han formado de parte de un régimen corrupto del antiguo régimen y yo he aprendido como decía citar los viejos historiadores hablando de los grandes revolucionarios cuando decían cuando citan a los grandes revolucionarios diciendo hemos acabado con el antiguo régimen ahora falta por saber si ese antiguo régimen no acaba con nosotros y aquí traigo a colación creo que fue en el mes de octubre del 2021 tú te acordarás Vicente cuando Claudia X González lanzó un tweet bastante ominoso admonitorio decía que Claudia X González que había que tomar nota de aquellos que por acción u omisión seguían defendiendo al gobierno Andrés Manuel López Obrador en otras palabras era un aviso a navegantes dirigido a todos a todos aquellos incluidos periodistas organizaciones civiles políticos partidos iba a tomar Claudia X González quien se ha convertido en el gran en el orquestamán de toda esta movilización de la derecha iba a tomar nota para ponernos a todos a ti a mí a todos los que de alguna manera respaldamos la 4i Andrés Manuel nos iba a poner en una lista negra yo por eso como conozco ya de tantos años a la derecha como yo sé que la derecha si es criminal si es sanguinaria no se tiente el corazón no respeta los derechos humanos la derecha es un sabes es de lo peor porque se incrusta en el poder judicial se incrusta en los medios de comunicación y cuando está en el poder ni agua al adversario nada nada les quitan todo les quitan sus derechos los corren de sus trabajos les cancelan todo 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 por eso yo creo que el presidente y esta vocación suya y yo no entiendo esta intención de empujar a trancas y barrancas un proceso de transición a la democracia pacífico yo creo que a veces peca de ingenuo al creer que la derecha va a jugarle con igualdad caballerosidad con igualdad decencia como la que han demostrado hasta ahora en este proceso de transición con eso me quedaría con esa reflexión a propósito porque yo si me resisto yo si me resisto yo creo que hay periodistas que le han hecho mucho daño muchísimo daño al tejido social a la fábrica social de este país han confundido durante décadas a muchos mexicanos que lo vimos en la marcha andan como gallinas sin cabeza sin saber muy bien por qué iban por qué estaban ahí confunden una cosa con otra y todos lo debemos a estos periodistas que durante mucho tiempo presentaron como políticos como estadistas como mentes prodigiosas de temas de seguridad lucha contra el narcotráfico el crimen organizado a gente que eran unos soberanos ladrones a gente que traicionaron a la democracia y con ella a sus ciudadanos pues mi querido Jaime sé que también te vas a preparar en un rato para para dar la cara en no apto para cínicos un espacio en el que espero que cada vez más personas se estén sumando en tu canal de youtube por qué no cerramos precisamente invitando a las miles de personas que están conectadas en sin censura para que te apoyen en tus esfuerzos maestro en punto de las 14 horas es decir poco más de una hora entramos al aire en no apto para cínicos suscríbase por favor háganle caso a Vicente Vicente sabe lo que dice también les pido que nos sigan a través de nuestras redes sociales en arroba Jaime Jogurno y también a través de la sección de la jornada sin fronteras como siempre muy agradecido de estar en este espacio Vicente sobre todo porque tengo de veras el privilegio de compartir con el maestro Paco Cruz a quien yo admiro mucho pues te mando te mando un abrazo Jaime y estamos al pendiente no apto para cínicos mi querido Paco hay que también cerrar invitando a la gente a que busque el libro García Luna el señor de la muerte y que te apoye en tus redes sociales pues sí pero miran Vicente además lo que dijo Jaime eso que cerró con lo aquella lista son las listas algún día platicamos las listas negras del PRI a las que llamaban paquetes y que terminaban desaparecidos en el océano pacífico esas son las listas de las que hablaba hablaba Claudio X González así que ya ya ellos saben arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook Jaime un abrazote Vicente igual nos estamos comunicando al rato muchas gracias a los dos te mando un abrazo Paco el maestro Paco Cruz y el maestro Jaime Hernández hablando sin censura que pasen excelente tarde y bueno estoy bien